Particularmente quiero resaltar con esto es, es la exactitud, es que ya no estamos con los ojos vendados, es que ya tenemos toda la información o pues los usuarios tienen toda la información. Es un punto bien importante que nos da un avance en la forma en que solicitamos espectro. Y finalmente, pues tenemos tres herramientas que vamos a estar desarrollando en este semestre. Esperamos ya tenerlas a punto en la segunda mitad del año. De pronto no todas les sirven a ustedes, por ejemplo el registro de televisión, pues no, de pronto no es de utilización, pero la edepedia también va a facilitar y va a crear muchas inquietudes que hay en cuanto a la normatividad de espectro. Y la segunda fase del sistema de simulación, que está relacionada ya con la parte de cubrimiento, pues también digamos que resulta de gran ayuda. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. De pronto sobre las herramientas hay muchas, muchas dudas, pero pues ya sobre el trabajo del día a día que se van a ir resolviendo. Tenemos todos los canales, tenemos el correo, tenemos comunicaciones, tenemos el enlace con el ministerio para cualquier duda o soporte que se necesite por acá. Muchas gracias por su participación y asistencia. Gracias.